Buenas noches, cuando nos arrimamos a este lugar habitualmente, fuera de cámara como dicen los profesionales, nos comentamos el tema de la convocatoria y el objetivo de la reunión. Pero esta noche es distinto, nos nació algo espontáneamente y te lo vinimos a transmitir, o sea que vos te vas a ir enterando como todo tu público. Bueno, la primera vez que yo vine aquí a este estudio con mis amigos los Atahualpa, que por suerte están esta noche otra vez aquí y tengo la suerte de que me acompañen, como te decía, la primera vez que vine fue para el cierre de un ciclo, de eso hace ya bastante tiempo. Yo recuerdo que en tus palabras de despodida, a toda tu gente que te quiere tanto, que te aprecia mucho, vos les deseabas felicidad y todo lo que se estila en los fines de año. Pero me quedó grabada una cosa en aquel entonces, dijiste que aunque se iban los años y pasaba el tiempo, cada vez lo extrañabas más a tu abuelo Sachi, que se había ido por esos días, por aquel tiempo. Lamentablemente ahora también se fue de viaje tu abuelo Sebastián y sé que también lo extrañás. O sea que nos hemos dado cuenta de que has echado de menos, que estás echando de menos a esos dos seres tan queridos. A Luisito Sachi lo conocí bastante porque yo fui vecino de él. Andaba mucho yo por su fabriquita de mosaicos, entre sus piedras, sus mármoles. Y a veces recuerdo, por ejemplo, que también me enseñó a hacer los cabezudos para el carnaval. A tu abuelo ruso, también lo conocí, pero tuve otro trato. Durante muchos años fui a su sodería a comprar las bebidas para los asados que yo hacía con mis amigos. De esos dos abuelos, por supuesto, de esas dos personas, acuerdo, hermosos recuerdos. Y entonces nos nació algo así, espontáneamente, como te decía antes, de evocarlos. Y hemos escrito algo que se llama Los Abuelos del Seba y te lo vinimos a traer esta noche. Bueno, gracias, Tito. La verdad que, bueno, me toman por sorpresa esta noche porque, bueno, cuando vino Miguel a la casa a decir que, bueno, había que grabar esto, no entendía bien por dónde venía la cosa. Bueno, yo te agradezco, te agradezco un montón, pero antes quiero... Escuchar. Sí, sí, sí. Los Abuelos del Seba Luisito Sachi fue peronista, marmolero, artesano popular. Radical era Sebastián Russo, repartidor de soda y de bondad. Dos simples hombres del pueblo, pero difíciles de olvidar. El primero se fue hace tiempo, el otro hace poquito nomás. Por eso es que ahora al Seba se le da por extrañar. Fue el primer riento de esos abuelos a los que siempre recordará, porque ellos le transmitieron buenas costumbres e identidad. Oficio, origen, respeto, amor al trabajo, honestidad. De ahí que por estos días se lo ve muy triste a Sebastián. El silencio le regresa voces del relato patriarcal. Tiempo de asombro, niño, cuando a ellos solía escuchar. Un corta retraso, dos fotos, cada abuelo, cada abuelo es inmolta. A la memoria de Luisito Sachi y Sebastián Russo, los abuelos del Seba. Y con cariño, con cariño, para el Seba y para todo su público, muchas gracias. Buenas noches. Bueno, Seba, como te dije en cámara, te queríamos hacer este regalito, no sé, porque lo sentíamos así, de corazón. Porque fueron dos tipos muy buenos y siempre vos los evocaste aquí. Y para terminar te trajimos un portarretrato con la foto de los abuelos y el poema en el medio. Que lo hicimos nosotros con nuestras propias manos. Bueno, muchísimas gracias. Gracias, Tito. No, te lo mereces. Gracias a Miguel, gracias a Norberto. La verdad que, bueno, no tengo mucho como para decir, porque realmente, si hoy, qué sé yo, uno trata de ser una buena persona o alguien así, como en la vida, creo que se los debo a ellos, que es lo que le han transmitido, digamos, a mis padres y mis padres también me lo han transmitido a mí. Así que, bueno, muchísimas gracias. No, por favor. Muchísimas gracias.